Bueno, quiero hablar de las salaciones. ¿Qué son las salaciones? ¿Cómo limpiarlas? ¿Quién te saló? Si de verdad te salaron o no, como dicen muchos grupos. Primero, la salación es un trabajo ritual, no es un trabajo de magia mental, es un trabajo ritual. Se utiliza una foto, se utiliza una prenda de la persona, se utiliza el nombre, el apellido. Hay muchos niveles de salación, pero es una magia ritual que mueve una energía hacia la persona salada que termina desestabilizándola solo si la persona está débil energéticamente o en el plano mental. Bueno, lo mental significa lo psicológico, las emociones, o sea, una salación va a ser efectiva solamente si a la persona a la cual tú salas está en un momento de inestabilidad, de crisis o puede que no sea fuerte mentalmente y energéticamente. También, si tú le echas la salación a alguien que es fuerte y que energéticamente está sólido, pero la pareja de esa persona no, es probable que la salación le pegue a la pareja y no a la persona que tú has salado. La salación tiene como objeto que todo le funcione mal a la persona, es quitarle la prosperidad. Si la persona empieza un proyecto nuevo, el proyecto se cae, no tiene éxito. Si maneja el carro, el carro choca, se descomponen los artefactos eléctricos de la casa. Todo funciona mal, la persona hasta tiene problemas físicos, tiene dolores que no puede explicarse, tiene problemas para ir al baño, para ir de cuerpo. Es como que el organismo le funciona de una manera más lenta, más tosca. Todo esto da ciertos resultados si la persona está débil mentalmente o energéticamente. Las personas que son fuertes en los dos niveles le pueden hacer 10 salaciones, le rebotan, no le hacen nada y le caen a los que se la intentaron hacer. Hay que tener fe en uno mismo, hay que fortalecerse interiormente. Lo adecuado, si tú tienes una salación, es dar con un brujo, con un guía, con un yamán, con un vidente, con un sanador, con un maestro de Reiki, alguien que te ayude primero con el diagnóstico acertado. O sea, a ti te han salado, que seas sincero. La gran mayoría de los brujos que diagnostican la salación miente. Todos los días en mi trabajo escucho gente que dice, Rodrigo me ha salado, me lo dijo tal brujo. Es mentira. O sea, hay tres o cuatro que le han mentido diciendo que lo han salado, que lo han salado con tierra del cementerio, utilizando la foto, utilizando una prenda íntima. Y hay uno que sí lo han salado, que es cierto, pero por cada uno que han salado hay tres o cuatro que los brujos le mienten. Entonces hay que dar primero con una persona honesta que te ayude a entender que si realmente es una salación lo que está haciendo que tu vida no funcione bien. Tu vida, tus proyectos, tu pareja, tu salud, las energías dentro del hogar, las energías que fluyen entre tu pareja y tú, tu energía personal, tu trabajo, tu dinero. O sea, primero hay que entender que si hay problema en todos esos niveles o en alguno de esos niveles puede ser debido a una salación y el brujo ahí tiene que ser muy sincero. No es fácil dar con un brujo sincero, cuidado, porque a todos les van a decir lo mismo. Y si no es salación hay que determinar dónde están las causas de todos esos problemas. ¿Qué puede ser producto? De desbalances energéticos dentro del hogar que no son producidos por salaciones, por problemas emocionales, cuestiones de ansiedad, de desespero. Por ahí hay una crisis de pareja que hace que los dos funcionen muy mal energéticamente, emocionalmente. Entonces empiezan a ocurrir toda clase de accidentes, pero toda clase de accidentes no por producto de una salación o una magia negra, sino porque las dos personas están mal. Energéticamente se rechazan. Ya uno dejó de amar al otro, el otro desespera por recuperar el amor. Entonces hay una energía turbia, oscura, no se ponen de acuerdo. Y esto empieza a generar desbalance energético en todo el hogar, en la familia, en la vida de estas dos personas y todo sale mal. Pero no se puede acusar de una salación. Generalmente las salaciones no son pactadas. O sea, ustedes han visto que hay amarres que están pactados con el diablo, están pactados con un muerto. Amarre pactado con la santa muerte, con algún tipo de entidad. Amarre pactado con la pombayira, con algún orillá de la umbanda, de la santería cubana. O sea, generalmente la salación no va pactada. O sea, alguien hace una salación y es una magia ritual. Repito, no es una magia mental, es una magia ritual. Generalmente no hay un pacto con un espíritu. Si no, eso ya sería otro tipo de ritual, no una salación. Y desde mi punto de vista es bastante fácil salir de una salación entre uno y tres meses. Por supuesto que la limpieza ocurre en el plano energético con la foto de la persona salada. Dialogando con la persona, trabajando lo psicológico y lo emocional. Guiando a la persona, explicándole dónde tiene que recibir una explicación. Echándole las cartas, hablando de cuestiones karmáticas también. Hablando del pasado, intentando sanar todo lo que la persona tenga pendiente de sanar. Cosa fundamental para que las energías se muevan para drenar malas vibraciones y quemar el karma negativo y avanzar en la vida. Pero es un proceso entre uno y tres meses. Yo entiendo que las personas que de pronto han sufrido la salación pueden decir, Rodrigo, no, pero yo voy al brujo mayor de Los Ángeles o al brujo de Catemaco mayor, a este, al otro y en un solo ritual de limpieza me cura la salación. Mentira. O sea, usted puede mejorar, pero le explico. No se va a curar definitivamente la salación, porque la salación entra también a la mente por su gestión. Usted se sugestiona o se sugestionó con que tiene una salación. Entonces, supongamos que a usted le retiran la salación real con una limpieza. Cosa que no digo que sea imposible. Digo que en general es mentira, no es real. Cualquier otro accidente, cualquier problemita, cualquier inconveniente que usted tiene luego de esa limpieza, usted otra vez va a sugestionarse y va a empezar a creer que la salación ha calado bien profundo y no se ha ido. Entonces usted ratifica la idea de que tiene una salación muy poderosa, que tal o cual el brujo no pudo quitarla en una limpieza. Entonces, la salación hay que trabajarla a lo largo del tiempo. Hablando con la persona todos los días, con dos limpiezas semanales. Pero no solo con un baño de descarga una vez. No se va a quitar ninguna salación así, o difícilmente se quite una salación. Y si se quita, era porque era una salación muy débil. Mucha gente busca salar a otras personas mirando rituales de YouTube. La mayoría de estas salaciones no sirven para nada. No son efectivas o no son lo suficientemente poderosas. ¿Por qué? Porque las personas que las hacen, o los brujos a veces que las promueven, no son en sí personas de poder. Son personas débiles, inestables, que no son capaces de mover en realidad energía. Más allá de que hay brujos que tienen miles y miles de suscriptores y miles de videos. Pero eso no significa que manejen una energía. Eso no significa que tengan un nivel equilibrado de energía que sepan hacer este trabajo. Eso simplemente significa que han logrado cierto éxito en YouTube que sería que mucha gente los vea. Entonces para algunos brujos el éxito en YouTube es eso, que mucha gente los vea. Pero no es ayudar a sanar a la gente. Los menos de los brujos son los que ayudan a sanar. La mayoría de los brujos venden amarres y venden soluciones mágicas en 24 horas de salaciones. Cosa que en mi experiencia no va a pasar. O difícilmente ocurra. Una persona que se cree salada y está salada, ningún brujo la va a sacar de la salación en una limpieza. Se lo aseguro. Porque hay una creencia muy arraigada que está en el inconsciente. Entonces cualquier otra cosa que suceda después es agradable. La persona va a activar otra vez ese miedo o la idea de la salación y eso va a seguir funcionando. Se tiende también mucho a creer que tal o cual persona te saló porque esa persona no te quiere o porque es la ex de tu marido o porque es el ex de tu esposa. Y no necesariamente es cierto. Y la gran mayoría de gente que es ala no son trabajo de magia poderosa o efectiva. Perdón, yo no hago salamientos. Lo aclaro. Brujo que hace salamiento es un brujo de baja vibración de la magia negra. Para mí. Se puede disfrazar de lo que sea el brujo. Pero el brujo que hace salamiento es un brujo oscuro. Por supuesto que todas las personas que dicen que encargan un salamiento dicen que es un acto de justicia porque tal o cual persona les ha hecho daño. Bueno, ese es el nivel en el que vibran los brujos y las personas que encargan salamiento. Es fácil desbaratar este tipo de rituales, este tipo de energía, pero hay que tener cierta constancia. No en cinco minutos, en un mes, en dos meses, en tres meses. Todo esto se desbarata.